Estamos en Porterix Metal, ese grito no fue mío. Estamos en Porterix Metal, que estamos con un integrante de esta muy buena banda, un histórico de la escena rock argentino, el Gonza Villar. ¿Qué hace Gonza? ¿Cómo anda, Canario? Bien, interesante el moño de esa. ¿Cómo ha visto? ¿Este va para acá? Ahí va. Yo no entiendo mucho de esto, así que vos decime. No sabe nada del micrófono. ¿Cómo anda, Canario? Qué bueno verlo, qué alegría. Muy bien. ¿Vos bien, Gonza? Bien, bien, muy bien, che. Me alegro. Bueno, Gonza, nada. Primero, yo me había enterado de Audion. Creo que vosotros habías sacado ya como adelante el cará... ¿Cómo se llama? Un video, el carancho, el carancho también. Yo había pasado el carancho ya. Sí, sí, sí. Y ahora está el primer disco entero. Ahora está el disco entero. El disco debut de Audion. El disco debut de Audion, la historia de Abraham. Banda que completan. El gran Walter Broide, en batería, que fue tu compañero en los natas. Tantos tiempos, sí. Y Dizzy, ¿cómo es el apellido? Dizzy Espeche. Dizzy Espeche, sí. Guitarrista. Guitarrista. Y las voces, ¿quién las hace en la banda? Las voces, bueno, todos. A mí me tocó cantar un par de temas. Porque son distintas, me di cuenta, las voces. Sí, sí, Dizzy canta un tema, por ahora, y Walter, por ahora, hace unos corazos. Muy bien. Así que, bueno, sí, vendría a ser como el cantante de la banda yo. Vos sabés que hoy lo escuché entero el disco, lo estoy escuchando entero. Sí, sí. Y bueno, se mantiene un poco en el estilo que los caracteriza y en lo que más o menos ustedes siempre fueron haciendo, que es ese rock valvular. Le dicen Stoner, puede ser, puede ser Stoner, esa cosa valvular, se tentosa con vuelo, con variantes, con mucha dinámica, momentos eléctricos, momentos bajos, climas. Y también voces esporádicamente. Eso es mortal, porque es muy difícil. Meten voces en ciertas partes, después hay mucho instrumental. Sí. Y bueno, venía pensando, generalmente me gusta la charla y no pensar las preguntas, pero cuando lo escuchaba me preguntaba, digamos, un tema que sale recurrentemente en las notas, porque bueno, acá somos todos colegas, yo soy músico, y soy también, siempre cuando nos juntamos hablamos de fierro, bueno, vos sos ingeniero, productor, has grabado, hace años que estás en eso también, siempre hablamos del tema más específico de la cosa musical. Y siempre hablamos del tema digital, que hoy, bueno, estamos invadidos por lo digital hoy por hoy, y ustedes tocan un estilo que, digamos, en realidad es todo lo contrario, pero aparte, me parece que es uno de los estilos, digamos, tocar un rock, con temas largos, volados, y eso prácticamente, la pregunta es, ¿qué lugar le deja a la nueva movida digital? ¿Qué es lo que deja? Porque prácticamente, ¿usted cómo arman los temas? Porque es todo medio valvular, todo, usa la tecnología, ¿y en qué parte la usan? No, yo, a mí me gusta combinar las dos cosas. Gracias, grabé muchísimo tiempo análogo, y también ahora, bueno, estoy laburando digital, y bueno, me gusta combinar las dos cosas, ¿no? Lo de audión, sí, lo que tratábamos de lograr era un vivo bastante crudo, orgánico, en cuanto al sonido de bombo, de tambores y todo, y en cuanto a la composición, bueno, vos recién dijiste todo, la verdad, me lo sacaste más vos que yo, pesado, baja, tiene climas, cantamos de vez en cuando, porque, bueno, porque creo que se iba así, yo no soy cantante, entonces traté de meter como un instrumento más arriba de las bases, entonces, quizás que sea como un momento de explosión corto, y casi un estribillo cuando lo mandás. Ok, creo que vos me decís ahí, combinamos lo digital y lo valvular, digamos, lo análogo, y bueno, pero, por en la parte de la composición, porque yo imagino, yo nunca compuse canciones de ese tipo, pero imagino que debe ser, a mí me gusta el laburo de la sala de ensayo, imagino que esto, digamos, ahí no entra mucho lo digital, eso que es más laburo de sala, digamos, la composición de los temas. Sí, es de, es mucho laburo, o sea, vos tenés laburo de sala. Sí, sí, yo tengo que, no estoy acostumbrado con poner canciones tan largas por ahí, que tienen, que son por ahí voladas, y digo, eso, ¿cómo llegan? Porque también son canciones largas, pero que tienen que tener, que tienen que mantener ocupado, porque hacer algo largo, que te aburre. No, es verdad, es, bueno, hubo mucho trabajo de edición, de pensar la cosa y no largarla así nomás, la banda es muy nueva, no tenemos tanto ensayo, pero justamente lo que aprovechamos era, cada momento del ensayo era que sea valioso, no dejarlo para la próxima, sino cerrar ahí lo que se pudiera, ya que tenemos, bueno, Walter está tocando con un montón de bandas, Dizzy también, yo estoy laburando un montón, y no disponíamos de tanto tiempo en el ensayo, entonces me hacía acordar una banda que tuve una vez que llamaba Santoro. ¿Yo? Y que hicimos. Sí, y compartías con mi baterista, el gran Gonzalo Espejo. Sí, grande, Gonzalito, te extraño. Y como ese, y laburábamos muy rápido, me acuerdo que estábamos ahí, saqué un poco de ahí la cosa de, viste, bueno, y ahora qué, pensemos algo que sirva ya, un corte acá, o, viste, corte y quebrada. Bueno, pero aprovechar así el ensayo al máximo, pero sí, es todo, por eso grabamos el disco, primero antes hicimos unos demos, que los hicimos atrás de un click, viste, bajo batería, y después decidimos entrar al estudio dos días a ver qué pasaba, los tres juntos, y bueno, y ahí fue que salió el disco. ¿Se graba con click? No, 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 mucha dinámica. Sí, sí, hicimos los demos con click, viste, que quedaron buenos, quedan como una pared, viste, y ahora que los hicimos orgánicos, tocados, era obvio que iban a tener más calor, tienen como menos patadas, pero se unen bien las cosas y los sonidos, es crocante. Bueno, y Simón, ¿y esto lo grabaste vos? ¿Estuviste involucrado la grabación del disco? La grabación, sí, la hicimos en el estudio El Attic, la grabó Patricio Claypool, y después yo hice la mix, el mastering, y bueno, toda la postproducción. Qué bueno, ¿sabes lo que me gusta? Que en los últimos años, por suerte, no estamos tan cagados en Sudamérica, sí, estamos, pero no muertos, digamos, pero me gusta que están apareciendo, digamos, ahí, por ejemplo, El Attico, El Attica se llama, ¿no? Bueno, ese estudio, me encanta que ahí, está habiendo estudios y productores especializados en cada subgénero, porque no es lo mismo grabar una banda como usted, que grabar una banda por ahí, bueno, no sé, como Plan 4, qué sé yo, más moderna. No, claro, son, a mí personalmente me gustaría grabar Plan 4 también, y me voy para ese lado de colores, por ejemplo, ahora con Audión, el sonido que traté de sacar es casi, es como si grabaras metal, pero con sonido de jazz, y eso es un poco lo que quedó. Y después musicalmente, bueno, es un poco, es una banda, por ejemplo, el guitarrista Dizzy es muy jaytero, ¿viste? Entonces es como si tuviera group la banda un poco, o swim, entonces eso, la ablanda un poco. Y lo que da una buena sensación, no sé si en el estilo, eso siempre, pero hay veces puede ser que en el estilo se graba una sola guitarra al medio, digo, no sé, a veces que no hay estéreos, pero acá hicimos estéreos. No, acá hicimos estéreos. Sí, por eso escuché. Hay estéreos, sí, sí, en algún temita lo dejamos así crudo, peladito. Ok. Pero bueno, el estudio, el estéreo garpa. Garpa, las guitarras abiertas, garpan. Tambor al medio. Y sí, es increíble cómo abre eso, ¿no? Sí, sí. Guitarras abiertas. Y deja entrar las cosas que van al medio, ¿viste? Exactamente. Sí, 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 no se pelea tanto ahí en el medio la cosa. Exactamente. ¿Te parece que vamos a escuchar un tema del disco? Sí, por supuesto. Vamos a escuchar la historia de Abraham. Paraí, te pregunto, porque casi se me va, te le pregunto ahora. Sí. Bueno, porque no siempre pregunto sobre, no sé por qué nunca pregunto mucho sobre el nombre de la banda o el nombre del disco. Sí. Contame de dónde viene el nombre del disco, está buenísimo. La historia de Abraham se me ocurrió a mí de golpe, no sé, pero es algo que yo conozco de la historia de Abraham, de chico, y bueno, y de golpe es un, me parecía, me parecía que es bastante hija de puta la historia de Abraham y bueno, no sé, un día me salió ese título. Y está en las letras y demás, ¿hay alguna conexión con el nombre o es puntualmente un nombre de una canción? El nombre de la historia de Abraham. Del disco. Del disco. Es el segundo tema, el segundo tema de la historia de Abraham. Lo vamos a escuchar ahora, pero ¿hay una conexión con la historia en todo el disco? No, 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 no. ¿Por qué? No, no. No, la verdad que pensé primero, el nombre del disco me salió y después salió el tema, la historia de Abraham. Ah, mirá que loco. Sí, sí, sí. Mirá que loco. Ah, sí, sí. Vamos a escuchar entonces, estamos con el Gonza Villagra de Audión, este gran proyecto de rock poderoso, valvular, setentoso. Podemos decir, Stoner tiene su primer disco, La Historia de Abraham y vamos a escuchar la canción que le da nombre al disco, La Historia de Abraham. ¡Gracias! 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 Y por supuesto que si ve la charla fuera del aire, estamos con el Gonza Villagra de Audión, músico de muchos años en la escena del rock argentino. Bueno, contabas antes el nombre del disco, La Historia de Abraham. Musicalmente, digamos, ustedes tienen un background de este estilo. Ahora, más allá de la zapada, lo espontáneo, lo que puede salir. ¿Hubo alguna idea en el principio sobre la que arrancaron? ¿Por lo menos una idea, algo? No, no, nada, 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 Canario. Empezaron a tocar. No, la banda, te la resumo rápido. Yo empecé a verlo a Walter muy de a poquito por un proyecto que yo estaba haciendo la música para una película. Ustedes, perdón que tengo un paréntesis, he tocado juntos en los Natas. Sí. Natas se separa. Natas se separa. Estuvieron mucho tiempo sin contacto. Como cuatro años. Ok. Entonces, justo, bueno, Walter me ofrece un lugar para poner mi estudio, que es donde él trabaja, tiene su oficina. Un garage muy grande, en una casa. Fui, me gustó el lugar, monté el estudio ahí. Y bueno, ahí empecé a... Walter escuchaba lo que yo hacía desde arriba, viste. Él estaba en la oficina. Lo tengo arriba. Mirá. Y musicalizando una película que salieron, no sé, como 30 temas, de ahí separé unos cuatro temas que me parecían que podrían pertenecer a una banda de rock. Perdón, ¿salió esa película? Sí, está en este momento ya, es para el Inca, Sueño Antártico se llama. Mirá. El director es Bernardo Heredia, un peliculón. El locutor Pelusa Suero, un gran locutor de García Ferrer. Y bueno, y de ahí separé unos temas que, bueno, los empezamos a moldear con Waldito. Y bueno, y ahí salieron los primeros demos. ¿Y cómo sale la idea de Dizzy? ¿Lo conocías del palo? Bueno, habiendo moldeado estos temas, estos demos, que le metí unas guitarras yo, ya queríamos ver qué pasaba si le metíamos un guitarrista de verdad, viste. Y bueno, y Walter me comentó de Dizzy, que bueno, que Dizzy volaba por el aire y que tocaba y esto que el otro, que tocábamos. Y bueno, Dizzy vino, creo que la primera reunión ya vino con la guitarra. Metimos los cuatro demos. ¿Lo grabaron ahí? Sí, sí, sí. Ese mismo día. Y si eso no es química, ¿la química dónde está, no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que no íbamos a perder el tiempo. Se vino con la viola. Hola, ¿qué tal? Y a grabar. No hablemos, boludez. La reunión fue en el control, así que... Al toque. Sí, sí. Qué bueno. Y nada, buena onda. Y bueno, qué sé yo, va llevando tiempo. No estábamos apurados para nada. Venimos re tranquilos, no pensábamos que íbamos a llegar a sacar un disco. Y bueno, ahora ya los tenemos en las manos y eso te cambia un poco toda la perspectiva. El disco, bueno, yo lo vi en Bandcamp, ¿está también físico? No, el disco lo subimos y nada, cuando se dé, que yo calculo que va a ser por septiembre, octubre, vamos a sacar el disco físico para que la gente lo pueda tener. Pero tenemos que ser más famosos todavía. Bueno, vamos a tratar de ayudar. La música, hablamos fuera del aire. En realidad, uno puede ir a todos lados, pero tiene que estar bueno lo que uno hace. Tiene que estar bueno y bueno... No subestimemos al público. Somos obsesivos. Sí, estamos hablando de eso por fuera. Somos obsesivos, sí. Por fuera de la... Gonza, shows van a hacer con la banda, hicieron ya cómo viene eso. Ahora tenemos el 5 de mayo en el emergente. Muy bueno. Viernes 5 de mayo, que es este viernes que viene. Después el 22 de julio tenemos en el City Bar de Martínez. City Bar, acá tenemos el manager que tira lata. Manager, ¿no? Ahí está el manager. Un saludo a Nicolás Villagra, que se está rompiendo con las cosas de las prensas. Gracias. Un saludo a Juanita también, ya que estoy, y a Carloncho. 22 de julio, próximo viernes 5 de mayo, emergente. 22 de julio, City Bar de Martínez. El único lugar que hay para tocar en toda zona norte. Y bueno, después tenemos unas cuantas ofertas, pero las tenemos que ir arreglando según si toca Poseidótica o si toca Facundo Arana. Depende, o Coti. Pará, ¿por qué Facundo no era o Coti? Coti, contame. Porque Dici es un capo, es sesionista y toca con Facundo Arana a veces. ¿Y toca con Coti? Y toca con Coti, sí. Mirá, entonces mi hermano es el monitorista de Coti. Hace los monitores para Coti. Es todo obsesivo, todo obsesivo. Así que le voy a preguntar, entonces le voy a conocer a Dici. Pega la vuelta acá nomás. Mirá que loco, mirá que loco. Gonza, vos, aparte de Audión, estás grabando. Sí. Bueno, hay mucha gente, hay muchos músicos acá. Vos sos un tipo que hace muchos años que está. ¿Te pueden encontrar si alguien quiere grabar con vos? ¿Qué ha sido producción, grabación? Sí, todo, todo. Sí, yo soy ingeniero, tengo el estudio de grabación y estoy produciendo. Y nada, bueno, dentro de lo que se puede quiero hacer grandes producciones o producciones un poco más económicas, pero con toda la misma, a lo que se pueda apuntar cada banda, ¿no? ¿Y estás yendo a lograr Abasto? Bueno, Abasto es tu lugar todavía. Abasto es el de mi familia, no los veo hace rato, ¿viste? Agarramos así, la clásica, no sé, que te separás por un tiempo, hace muchos años que no voy. Estoy yendo mucho a Latic y está bueno cambiar, me encanta, el Latic está terrible. Pero bueno, como te decía, sí, 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 yo vivo grabando y me lleva más tiempo de mi vida estar en el estudio. Me encanta, me sigue encantando todos los días. Cualquier mezcla que abro, cualquier banda que hago, la hago un poquito mía, me encanta. Qué bueno, Gonza. Sí. Bueno, Gonza, te agradezco mucho por haber venido, loco. Yo te agradezco a vos, Canario. Mucha suerte con esto, con todo lo que viene. Vamos para adelante. Estás hace rato, así que bueno, ya saben igual, ¿cómo te pueden contactar? ¿Estás en Facebook, ese tipo de cosas? Sí, tengo Facebook, Gonzalo Villagra, está el Facebook de mi estudio, Estudios Audión, el Facebook de la banda, Audión. Ah, mirá. Se pueden bajar el disco por Van Cam, la historia de Abraham, y bueno, nada más. Sí, ¿el nombre de la banda y el estudio? El nombre de la banda es, no, yo le puse el nombre de un estudio de papá de los años 60, que se llamaba Estudios Audión. Tu papá, pero yo, tu hermano, bueno, para que no sabe, es Álvaro Villagra, muy conocido, productor de la escena nacional, tu papá no recuerdo nunca el nombre, pero es... Álvaro Villagra, igual que mi hermano. Ah, se llamaba Álvaro. Le decían Nelo, es más conocido por Nelo Villagra, y bueno, ahí empezó toda la historia de la música y de grabar en nosotros, ¿no? De papá, sí. Conza, muchísimas gracias por haber venido, entonces.